Somos amor, somos sabor. ¡Ve familia! Mi canal, nuestro canal. Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa Abriendo Caminos. Hoy vamos a abrir caminos con el exorcismo. ¿Qué es el exorcismo? Se habla mucho de exorcismo. El exorcismo es una oración pública que hace la Iglesia para liberar a una persona del poder de Satanás, del poder del maligno. Del poder del mal. Satanás, el demonio, el diablo, el maligno, Lucifer, ¿cómo lo quieran llamar? Tiene muchos nombres, pero siempre encarna lo que es el príncipe del mal. El rey de reyes es Dios, pero Satanás es el príncipe del mal. Y fue creado por Dios, pero con la libertad que Dios le dio al grupo de ángeles, a este grupo de ángeles, Lucifer, es decir, el ángel de la luz, se rebeló contra Dios y entonces ataca todo lo que es de Dios y todo lo que se trata de Dios. El exorcismo se hace para sacar el mal de una persona, para sacar el mal de algún lugar. Hoy en día estamos muy acostumbrados y hemos oído mucho de los exorcistas. Está muy de moda hablar de los exorcistas. Y está muy relacionado, obviamente y evidentemente, con todo lo que es satánico. Satanás existe, amigos. Dios, a través de Jesucristo, en el Evangelio, habla de Satanás en muchísimas oportunidades. Y habla de que el lugar de Satanás es el infierno, que es el lugar del llanto y el crujir de dientes. Habla de Satanás como el que te induce al mal y el que te aleja de las cosas de Dios y de Dios mismo. Incluso en un momento determinado, en Mateo 16, 21, Jesús define lo que es Satanás. Cuando en esa escena Jesús se despierta y le pregunta a sus apóstoles recién levantados, recién despertados, que estaban ahí en el escampado, le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y cada uno va diciendo quién es y tal. Y llega a donde Pedro y Pedro le dice, no, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice a Pedro, mira, tú, por haber dado esta respuesta, eso quiere decir que Dios te lo ha inspirado, por lo tanto, tú vas a ser Pedro y sobre esta piedra yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no podrán contra ella. Ya está hablando del infierno. Las puertas del infierno no podrán contra ella. Siempre la iglesia va a triunfar. Podrá sacudirse, podrá tener malos momentos, pero siempre al final va a triunfar. Y luego Jesús seguía conversando con ellos y le dice, ahora vamos para Jerusalén, porque ahí en Jerusalén voy a tener yo que sufrir mucho. Y en ese momento, Simón, a quien le acaban de cambiar el nombre por Pedro, dice, un momento, yo estoy a cargo, no vamos, si vas a sufrir, no vamos. Lo estaba haciendo de buena voluntad. Pero en ese momento, Jesús dice una de las palabras más fuertes que hay en el Evangelio y dice, apártate de mí, Satanás. ¿Quién es Satanás? Satanás es toda aquella persona, aunque tenga muy buena voluntad, que te está invitando a no hacer lo que debes hacer. A no cumplir con la misión que Dios te ha dado. La misión que Dios le había dado a Jesús era que fuera a Jerusalén y ahí sufriera y muriera por nosotros, para luego resucitar y darnos la vida a todos. Pero Pedro lo estaba alejando, sin saber, era sin saber, era el más cercano a Jesús en ese momento. No importa quién sea una persona muy cercana a ti en ese momento. Si te aleja de lo que tú tienes que cumplir como misión que Dios te ha dado, que solamente la sabes tú, amigo, esa persona en ese momento es Satanás para ti. Hay algo que es muy importante. Tienes que saber qué es lo que Dios quiere para ti. Tienes que saber que lo que Dios quiere para ti siempre es el bien y siempre es lo mejor. Ahora, todo lo que se opone a Dios no es de Dios, es de Satanás. Y la Iglesia tiene instituido desde el origen del tiempo a personas que se llaman exorcistas. Exorcistas son las personas que a través de esas oraciones de la Iglesia logran sacar el mal que se te ha metido a ti. Pero la gran pregunta es ¿por qué se te mete el mal? ¿Por qué el mal se mete en una persona? Por una sencilla razón, porque tú eres libre y por tu propia libertad tú permites que el mal entre dentro de ti. Más consciente, menos consciente, pero es así. En estos últimos tiempos hay una asociación que se llama la Asociación Internacional de Exorcistas y su presidente honorario, ya hoy por la edad, era un sacerdote que se llamaba Gabriel Amorth. Y ese sacerdote falleció hace poco y deja un legado sumamente grande y sumamente importante de lo que se trata en los exorcismos y cómo se deben y por qué se deben hacer. Ya regresamos para contártelo. Somos luz, amor y esperanza. Bebe familia, siempre junto a ti. El padre Gabriel Amorth era un sacerdote italiano de la sociedad de San Pablo que fue nombrado exorcista de Roma y realizó muchísimos exorcismos. Una persona que a él le preguntaba, ¿y tú no le tienes miedo al demonio? Él decía, no, el demonio al que le tiene que tener miedo es a mí, porque yo tengo la gracia de Dios y la gracia de Dios es mucho más poderosa que la de él. Podrá hacerme sufrir, porque él dice, mira, en muchas oportunidades, haciendo exorcismo, mira, me he demorado horas, he pasado mucho trabajo, pero al final de cuentas siempre el exorcismo vence. Siempre la oración de la iglesia vence por encima del demonio. Y él decía, le preguntaban, ¿y por qué? ¿Cuál es el triunfo, el gran triunfo que ha tenido el demonio en el mundo? Y él dice, mira, el mayor triunfo que ha tenido el demonio en el mundo es hacerle creer a la gente que él no existe. Entonces, hay sacerdotes, hay monjas, hay gente que dice, no, niña, si el demonio no existe, el demonio no existe. Bueno, perdóname, si el demonio no existe, entonces usted no se ha leído la Biblia, no se ha leído el Evangelio, el Nuevo Testamento, y no cree en lo que Jesús dijo. Porque Jesús habló del demonio, Jesús habló del infierno. En muchas oportunidades, habló muchas más veces que habló del Espíritu Santo. ¿Qué tal? Ahora, hay un punto que también es muy importante, y él dice, ¿por qué la gente cae en todo este asunto del satanismo, la demonología? Por una razón muy sencilla, porque hoy en día se pretende evitar enseñar acerca de la religión, evitar enseñar acerca de lo que es Dios. De lo que es el ser supremo. Queremos sacar a Dios de las escuelas, queremos sacar a Dios de la enseñanza, queremos sacar a Dios de todas partes. Amigos, y todo lo que se vacía, se llena con algo. Y como el ser humano tiene ansias naturales, yo no estoy diciendo si tú eres católico, si eres protestante, judío, musulmán, o no tienes religión. Todos anhelamos un ser superior, todos volteamos a ver hacia un ser superior, hacia un ser supremo, que yo lo puedo llamar energía, lo puedo llamar tótem, lo puedo llamar sol, júpiter, Zeus, le puedo dar el nombre que quiera, pero hay un ser superior. Y a ese ser superior yo tengo que dirigir mi vida, y dirijo mi vida. Eso lo han hecho todos los seres humanos a lo largo y ancho de toda la vida. Si yo vacío de Dios, yo lo tengo que llenar con algo. Y lo que se está vaciando de Dios, se está llenando con todas estas nuevas modas de el satanismo, los demonios, los espíritus, el espiritismo. Entonces no hay nada que le guste más a la gente que las películas de misterio, de horror, de los espíritus, de la avenida de la ultratumba. ¿Por qué? Pues o sea, tenemos que buscar cosas que no tengan explicación lógica. ¿Por qué? Porque estamos buscando algo más allá. Y si tenemos ese algo más allá aquí a la mano, que ese algo más allá es Dios, y que es un Dios de bondad, y que es un Dios bueno, para que vamos a buscar cosas que te asustan, que te dan miedo. Hoy por hoy, por ejemplo, desde hace muchísimos años, la iglesia celebra el primero de noviembre como Día de Todos los Santos. Entonces, los satanistas modernos, de 1968 para acá, ha empezado este movimiento más acelerado que en otras oportunidades, porque siempre ha existido poco más o menos, y entonces utilizan el 31 de octubre como Día de Satanás, como Día del Gran Día para los Satanistas, para los satánicos. Ese día se hacen una cantidad de ritos espantosos, porque son ritos humanos con niños, ritos humanos con gente, ritos animales, ¿verdad? ¿Para ofrecérselos a quién? Entonces, los ritos se hacen ofrecérselos a algún ser más arriba. Bueno, en este caso será Satanás, ¿verdad? Porque Dios no quiere ese tipo de ritos. Dios no pide ese tipo de ritos. Y son ritos ocultistas. Son estos ritos donde hay violencia y fuerza. Por eso el 31 de octubre es el día más importante para los satánicos, es el día donde las fuerzas satánicas se desatan increíblemente. Y el exorcismo está para rezar, para pedirle a Dios que esto, digamos que el poder de Dios venza sobre el satanismo. No es algo automático. El satanismo y el príncipe del mal tiene mucho poder. Vamos a estar muy claros. Tiene mucho poder. Y con él no se puede jugar. O no se debe jugar. Hay muchas cosas que suenan muy inocentes. Entonces, nosotros muy inocentemente hacemos juegos de magia, hacemos ritos mágicos. Y lo único que te va dando eso es que vas entrando poco a poco en ese mundo mágico que al final de cuentas te va a llevar a ese satanismo. No es tan grande. Pero los exorcistas tienen todavía algo mucho más fuerte, del cual les queremos hablar en nuestro próximo segmento. Ya venimos. Somos amor. Somos amor. Somos amor. ¿Mi canal? Nuestro canal. Estamos hablando del exorcismo. Estamos hablando de que la iglesia le entrena a algunos sacerdotes para que sean exorcistas oficiales de la iglesia. Pero Jesucristo cuando estaba en la tierra ordenó y le dijo a sus apóstoles y le dijo a sus discípulos, vayan, prediquen, anuncien, expulsen a los demonios. Quiere decir, hagan exorcismo. El bautismo, en el bautismo se hace un exorcismo. Se saca el demonio. Eso se oye mucho también por los pueblos. Dice, ya te sacaron al diablito. El bautismo es un exorcismo para que la persona quede limpia. Cuando la persona se confiesa, también es un exorcismo. ¿Por qué? Porque yo estoy alejándome del mal y acercándome al bien. Todos los seres humanos podemos exorcizar, por ejemplo, el padre Pío de Pietralchina, San Pío de Pietralchina, hoy por hoy, fue muy duramente atacado por el demonio porque el demonio ataca a la gente que es muy de Dios. Por eso el demonio ataca fuertemente al papa y lo ha atacado muchas veces. Y hay muchas historias de eso. El demonio ataca mucho a los santos, a esas personas que están muy cercanos a Dios. Por ejemplo, Bernadita de Lourdes, que fue una privilegiada de la Virgen, fue muy atacada en su último tiempo por el demonio también. Tenemos muchas historias de muchos santos que han sido muy atacados por el demonio. San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola. Ahora, ¿por qué? Porque están muy cerca de Dios y hay que separarlos de Dios. ¿El demonio ataca también a quién? A los grandes líderes. Le preguntaban al padre exorcista, Gabriel Amor, le decían, ¿sería que Hitler y Stalin estaban poseídos por el demonio? Y él dice, mira, yo no te puedo decir si estaban poseídos o no por el demonio. Lo que sí es que le hicieron el juego al demonio. Siguieron el camino del demonio. Es otra cosa. Porque hubo violencia, hubo muertes, hubo tortura. ¿Y eso qué es? Seguir el camino del demonio. Le hicieron el juego al demonio. Le facilitaron el camino al demonio. El padre Amor dice, y todos los exorcistas a quienes tú le preguntas, te dice que el demonio a quien más le teme es a la Virgen y no tanto a Jesucristo. Pero, ¿por qué le teme el demonio más a la Virgen que a Jesucristo? Dice, bueno, porque Jesucristo es Dios y el demonio lo sabe. Que Cristo es Dios. Es Dios y hombre verdadero, pero es Dios. Pero le teme más a la Virgen por varias causas. Primero porque es mujer y el demonio es hombre. Y que una mujer lo venza le produce una humillación terrible. Y además de todo dice, es humillante que una mujer venza al demonio. Que es carne y hueso. Y yo soy espíritu. Y fíjense que en muchas ocasiones aparece la imagen de la Virgen pisando a la culebra. La culebra es una representación del demonio. Y en la primera parte del Génesis, Dios le dice al demonio, y una mujer aplastará tu cabeza. Esta mujer es la Virgen. El demonio le tiene terror a la Virgen. Amigos, si ustedes quieren protección contra el mal, contra todo lo que es lo malo, únanse a la Virgen. Porque el demonio no quiere nada que ver con la Virgen. Cuando a los exorcistas le preguntan, y sobre todo al Padre Amor, se le preguntaban, mira, ¿y tú no le tienes miedo al demonio? Él decía, me tendrá el miedo porque yo tengo la gracia de Dios. Y decía, pero además de todo, yo no tengo problemas. Porque yo le pedí, cuando me nombraron exorcista, yo le pedí a la Virgen que me cubriera con su manto. Y yo sé que la Virgen todo el tiempo me está cubriendo con su manto y me está protegiendo. La protección de la Virgen es una protección real, amigos. Quien está con la Virgen, quien está de la mano de la Virgen, no tiene ese problema de irse con el demonio. Pero todo esto que son supersticiones, brujerías, hechicerías, todo esto proviene del demonio. Y mientras yo soy más supersticioso, mientras yo juego más estos juegos que, ay, pero eso no es sino magia. Ay, es que hay magia blanca y hay magia negra. No, amigos. No es que hay magia blanca y hay magia negra. Todo es magia. Y toda magia te va llevando poquito a poco, te va llevando poquito a poco, muy sutilmente, a que caigas en todas estas cosas que no son de Dios. Y estas cosas que no son de Dios no te producen felicidad. Las cosas que son de Dios son las que verdaderamente te producen felicidad, te producen tranquilidad. El exorcista lo único que hace es orar. Y cuando ustedes ven y el que haya tenido oportunidad de ver un exorcismo es algo sumamente fuerte, sumamente fuerte. Hay gente en un momento en que se les hace el exorcismo que hasta botan y materializan cosas, ¿sí? Que botan, escupen por la boca, escupen clavos, escupen argollas. Salen cosas. Incluso hay gente que hasta levita, que hasta se levanta, ¿sí? En el momento del exorcismo. Hay cosas del exorcismo que son terribles, terroríficas, ¿sí? Hay que estar muy preparado para eso. Y los exorcistas te recomiendan, echa agua bendita. De vez en cuando, tú mismo, no te necesitas llevar un cura para tu casa. Agarra agua bendita y echa agua bendita en tu casa. Y haz alguna oración, la mejor oración es el Padre Nuestro. Padre Nuestro, Ave María y Gloria, echa para que tu casa se llene de bendiciones, de cosas benditas de Dios, de gracias de Dios. Porque el demonio existe, amor. El demonio existe. El mal existe. Pero el mal no produce sino mal, daño, amargura, tristeza. En cambio, las bendiciones de Dios te producen gracia, te producen felicidad, tranquilidad. ¿En dónde quieres estar tú? Yo, por lo menos, quiero estar de parte de Dios, porque con Dios siempre ganamos. Siempre junto a ti. Siempre, siempre junto a ti. Siempre, siempre junto a ti. Siempre, siempre, junto a ti.